Hola, mi nombre es Alejandro Correa, líder de farmacia del Hospital General de Medellín y quiero contarles que en este momento nuestra institución cuenta con las cantidades suficientes de los medicamentos sulfato de magnesio, ampolla al 10% o al 20%, penicilina 1 millón de unidades y 5 millones de unidades y la mezcla para epidural de pupibacaína más fentanilo. Podemos asegurarles que nuestros pacientes no están en riesgo de no recibir el medicamento, hemos logrado el abastecimiento y en el año 2021 hemos comprado sin interrupción todos estos medicamentos para la atención de nuestros pacientes.